¿Qué tal amigas y amigos de Despertar Nacional y de Bequisqueya, el canal de los dominicanos en el exterior? Me encuentro ahora mismo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como puedes ver, rodeado de banderas en este centro de convenciones del Mirex y estoy justamente al lado de la bandera del Reino de España, ya que hoy justamente tengo una noticia que atañe tanto a España como a República Dominicana y especialmente a la Ciudad Corazón. Es que desde aquí le voy a estar presentando las declaraciones del señor Paco Pérez, director de ERA Europa, quien habló con nosotros acerca de las expectativas sobre la nueva ruta Madrid-Santiago y también ya la fecha de ese vuelo que tanto están esperando los dominicanos que residen tanto en Madrid como en Santiago. También Paco Pérez habló con nosotros sobre diversos tópicos de la industria turística en el país. Veamos. Muy bien, muy bien, Moisés. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Qué ha parecido la presentación de la industria turística, de los resultados del turismo hasta el día de hoy? Excelente. La verdad es que desde el Ministerio de Turismo se está haciendo un excelente trabajo, se siguen superando récords y la verdad es que estamos muy contentos y desde nuestra posición, por supuesto, apoyando también todos los esfuerzos del país en general para seguir potenciando el sector turístico. Interesante. Hablando de potenciar el turismo, en el mes de enero se anunció el acuerdo entre ERA Europa y el aeropuerto Belzibao para que vuelos de ERA Europa puedan llegar a la ciudad corazón. ¿Hay alguna expectativa, alguna novedad con respecto a este vuelo? ¿Cuándo se producirá por fin este vuelo histórico? Bueno, pues ya es un hecho, es una realidad. El vuelo inaugural será el día 27 de junio, así que pongan ese Save the Date en la agenda porque estará llegando el avión directo de Madrid al aeropuerto de Santiago y haremos un gran evento ahí de recibimiento tanto a todas las autoridades que vendrán en el avión junto con el señor Hidalgo, así como un montón de periodistas españoles para cubrir el evento. Interesante. Entonces, a partir de ahí inicia ya la frecuencia de vuelos semanales. ¿Cuántos a la semana será? En principio, dos vuelos semanales. Maravilloso. Bueno, ¿quiere decir que entonces a partir de ahora, de esa fecha, los dominicanos que vayan a viajar para España y que residan en todo el área del ciudadano, la tienen fácil con ERA Europa? Es correcto, no solamente a España. Nosotros, desde Madrid, conectamos con prácticamente todas las grandes ciudades europeas. Así que estamos muy, muy contentos de anunciar esta nueva ruta. Que conectará a Madrid con Santiago, con dos vuelos semanales, los sábados y los jueves, para seguir impulsando el turismo en la zona norte. Todo lo que tengo hasta el momento, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Moisés González, le informó. Gracias.